Hola a todos, soy R.Kaiser y este es el capítulo número 21 de Let's Play Chroma Squad. He visto que ahora no se multiplican los personajes como antes solía ser, un gran update que hicieron. Así que bueno, vamos a ver qué más hay en nuestro repertorio para filmar. Ok, una gran pila de grava se convirtió en monstruo y ahora hace que la gente se convierta en piedra. Ok, listo. Ganar en 10 turnos. Ok, la me botas. Ok. Acá es donde la gente de los inocentes se vende envueltos. Ok, la gente de los inocentes se vende envueltos. ¿Y no te lo vas a comer ahora? ¿Cómo decís que haces? El Lord Gaga va. Es el peón de Lord Gaga. Malísimo. Ah, qué entrada. Ah, qué entrada. Ah, y ahí salen los enemigos. Ok. Gracias por ver el video. 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 Oh, vamos. Gracias. Pichos puto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 No. No. No, 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 no. Conchudo. Tres. 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 Ese fue un episodio rápido, jejeje Bueno, yo soy RKaiser, este fue el capítulo número 21 del Let's Play de Chrome Squad Espero que les haya gustado Se iré subiendo hasta terminar este juegazo Así que nos vemos, adiós